El gilipollas está en la sala ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué estás viendo? ¿Echamos una partida a la Play? Oye... Tu mujer está buena, ¿eh? Te duchas. ¿Después de follar con tu mujer? Sí, claro. ¿Sí? Pues deberías de follar más. ¡Gracias!